y a las juntas electorales departamentales. Ese será el segundo paso que haremos nosotros como tribunal. Y en este mismo anuncio y en el marco de la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral declaró la anulidad de elecciones de corporaciones ediles en 11 municipios de 7 departamentos, donde se tendrán que repetir estas votaciones. Escuchemos. El Tribunal Supremo Electoral repetirá las elecciones de corporaciones municipales en 11 municipios de 7 departamentos, en donde no se contabilizaron más de un tercio de las papeletas por haber existido hechos de violencia. La ley electoral contempla la repetición de las elecciones en lugares donde se hubiesen registrado actos de destrucción o sabotaje antes, durante o después de la elección. Si hay más de un tercio de las actas que reciban algún tipo de anomalía, se anula la elección. En estos 11 municipios a los que yo les hice referencia hace un momento, el Tribunal hizo una evaluación a nivel nacional, por supuesto, y en aquellos, como los que les mencioné, se consideró que se daba la anulidad especial. Los municipios donde se volverá a elegir a las autoridades municipales en la segunda vuelta de elección presidencial el 25 de octubre son En el momento en que se anulan, se anulan todas las elecciones de ese municipio. Es por eso que primero procedimos a anular elecciones y luego dar el resultado. En sí, no afecta el resultado total y por eso se dan los resultados. Aunque en seis de los municipios se logró escrutar más de un tercio de las papeletas electorales, el Tribunal no fue claro en establecer el número de urnas que fueron quemadas o si existieron otras irregularidades que los llevó a anular las elecciones. El total de los municipios donde se declaró la anulidad especial representa el 3.7% de los 338 donde hubo votaciones. La Mesa Técnica de Seguridad de las Elecciones se encargará de evitar que se registren nuevos incidentes durante la repetición de los comicios. Bueno, y previo a conocerse los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el derrotado candidato presidencial del Partido Libertad Democrática renovada, Manuel Valdizón, decide hacerse a un lado en la competencia, pero continúa afirmando que existían anomalías en las elecciones. No presentó ninguna prueba, la salida la realizaba a través de un mensaje grabado, no decidió una vez más enfrentarse a los medios de comunicación que tienen varias preguntas que hacerle al que, bueno, hasta hace unos días era el presidenciable de este partido, el líder. Un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral ratificara que Sandra Torres y Jimmy Morales eran quienes avanzaban a la segunda vuelta, Manuel Valdizón prefirió retirarse de la contienda y alejarse del partido. Hoy me retiro del partido, pero dejo en manos de sus dirigentes... Su mensaje, cargado de repetitivas palabras que lo hacían ver como víctima de la contienda, argumentaban fraude electoral y que, por tanto, lo hacían no respaldar la elección, así como a los contendientes ganadores. Que no apoyaremos a ninguno de los candidatos que sean impuestos por el tribunal y los grupos de poder. Si no avalo el proceso electoral, tampoco puedo avalar a ninguno de los que participen en dicho proceso presidencial manchado por actos irregulares e indicios de corrupción y de ilegalidad. A pesar del discurso, las palabras de Valdizón constituyen, nuevamente, una estrategia política. Es una jugada de marketing, es una jugada personal que me parece lógica en un político. Él dice, yo no avalo el evento, pero no complico al partido. Yo digo, no, no funcionó, no va a presentar ninguna apelación, ningún documento legal. En consecuencia, es enormemente discursiva. El Tribunal Supremo Electoral recibió 104 impugnaciones, pero ninguna procedió. Además de eso, el líder no presentó ningún otro recurso o prueba. Y los argumentos que Manuel Valdizón utilizó como pretexto para retirarse de la contienda sin aceptar su derrota son desmentidos por el Tribunal Supremo Electoral, señalando que no existió un fraude electoral. Además, los magistrados afirmaron que el Partido Libertad Democrática Renovada tuvo tiempo suficiente para presentar las denuncias, sin embargo, nunca lo hicieron. Escuchemos las declaraciones de Julio Solorzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Respetamos la opinión de todo guatemalteco, de todo ciudadano. Tienen el derecho de emitir su opinión y obviamente no compartimos los criterios de los ciudadanos que aducen que no existe la realidad jurídica en todo este tema. Él tiene todo su derecho y no podemos emitir opinión sobre una cuestión personal. Bueno, una serie de irreparables desaciertos políticos llevaron a Manuel Valdizón, de ser quien encabezaba, como decíamos, las encuestas, a tener que finalmente separarse del partido y la contienda tras la contundente derrota en las urnas. Vamos a analizar a continuación algunos de los momentos o eventos que llevaron a quien se consideraba ya como el próximo presidente del país, al hombre que sufrió un fuerte revés en las urnas guatemaltecas. A partir de que surge la campaña de Le Toca Guatemala, Te Toca, que fue algunos de los elementos que utilizaron en su campaña, pues se revierte totalmente con una comunidad muy fuerte que a través del hashtag NoTeToca, pues inmediatamente empezó a crecer y termina con este resultado para Valdizón. Fue el 6 de noviembre de 2011 cuando Manuel Valdizón perdió por primera vez la presidencia del país ante Otto Pérez Molina. Sin embargo, el golpe de ese entonces lo convirtió en su fuerza ante la certeza del histórico fenómeno guatemalteco que quien queda en segundo lugar gana la contienda siguiente. Fue así como ese año emprendió una multimillonaria campaña, pero para los analistas políticos fue el mismo dinero que invirtió el que les sirvió para abonar sus irreparables errores. Entre 2011 y 2014 se dedicó a comprar diputados que le permitieron ser la bancada más grande del Congreso y que por tanto ponía el punto final en las decisiones legislativas. Su práctica parlamentaria de bloquear el Congreso para extorsionar al Ejecutivo, para lograr beneficios, su apuesta exclusivamente a movilizar el voto por la vía de intercambios, fueron estrategias que fallaron. Su bancada, además de funcionar como colchón del entonces oficialista Partido Patriota, fue integrada por diputados que posteriormente serían señalados de corrupción. Las solicitudes de antejuicio contra diputados como Baudilio Hichos, Mario Llanes, Mario Rivera, Luis Chávez, Mirza Arriaga, Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza se dieron en medio de un despertar ciudadano que en cambio siempre recibió la espalda, el rechazo y el desdén del partido líder. Parece que él tuvo una pésima lectura y un pésimo manejo de la crisis política. Él no supo interpretar y sus asesores políticos tienen una gran responsabilidad en eso, el significado de la protesta ciudadana y de la demanda ciudadana. Y la guinda del pastel fue la solicitud de antejuicio contra el candidato a la vicepresidencia, Edgar Barquín. Sin embargo, uno de los más graves errores cometidos por el dirigente político y su gente fue subestimar a la ciudadanía guatemalteca, a sus votantes, incluyendo a los del área rural, de quienes Valdizón se afanaba tener el respaldo absoluto, pero que en los comicios del 6 de septiembre de este año le respondieron con un no te toca y lo dejaron fuera de la contienda sin posibilidad de alcanzar la presidencia. Quizá el mayor error de Valdizón fue haberse creído presidente antes de tiempo, menospreciando los indicios que señalaban su ocaso, su pérdida de apoyo electoral, que calificó como campaña negra en su contra sin ver la luz que esos datos le arrojaban, además de dejarse manejar por la cólera contra CICIC y el Ministerio Público, alejarse de la prensa independiente y no asistir a los foros políticos, elementos que al final se juntaron y fueron parte de una tumba que terminó por sepultarlo. Tras la salida de Manuel Valdizón como presidenciable del partido líder, su compañero de fórmula, Edgar Barquín, ha quedado al descubierto y sin inmunidad. El Ministerio Público ya puede iniciar una investigación formal en su contra y como medida cautelar, anoche se giraba la orden de arraigo por parte de la jueza de turno, Marisol Rivera, esto del juzgado de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Edgar Baltasar Barquín Durán, de 56 años, casado, contador público y auditor, no puede salir del país hasta que solvente su situación judicial. A continuación revisaremos por qué Edgar Barquín es indicado de diversos delitos. Al oficializar los resultados de las elecciones generales, el excandidato a la vicepresidencia del país por el partido líder, Edgar Barquín, perdió su inmunidad, por lo que ahora el Ministerio Público puede iniciar una investigación en su contra. Barquín fue señalado por la CICIG y el Ministerio Público por lavado de dinero cuando fungió como presidente del Banco de Guatemala. Barquín tenía la protección del antejuicio cuando fue presentado este caso a los medios de comunicación. Ahora el MP ya puede accionar en su contra. En cuanto a una orden de captura en su contra, esta deberá ser girada por un juez competente, pero hasta el momento no se confirma ni se descarta. Junto a Barquín están señalados su hermano Manuel y Jaime Martínez Loaiza, ambos diputados de líder, quienes enfrentan procesos de antejuicio. Entre las acusaciones resalta que recibieron dinero de actividades ilícitas a través de Chico Dólar y que sirvió para el financiamiento del partido Gana. Esta mañana Alejandro Quinteros de la agrupación Primero Guatemala. Alejandro, gracias por recibir la llamada de BLM Noticias. Un balance, ya tenemos dos candidatos para la segunda vuelta. Bueno, el Partido Oficial de Nación ya estaba confirmado por obtener el primer lugar, pero ya la diferencia es bastante notoria entre la UNI Líder, de 17.000 y un poco más de votos. Pero también esto tiene un matiz interesante, el retiro de Manuel Valdizón de la política, al menos por el momento. ¿Qué lectura hacemos? Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Ricardo, y a todos los televidentes. Pues realmente esto es algo que hay que verlo con mucho cuidado, porque se ha manejado diversa información acerca del retiro del señor Manuel Valdizón de la política. En un primer momento, pues daba la impresión de que él se retiraba por completo incluso de su partido. Luego, mediante un comunicado muy corto en sus redes, un comunicado que también es un poco difícil de entender, o con una redacción difícil de entender, pues da la apariencia de que solo es un retiro de esta contienda electoral, de una, por decirlo así, no aceptación de los resultados que ayer se oficializaron, y pues él se mantiene, según lo que él dice, dentro del partido. ¿Verdad? Es importante que la prensa pueda buscar al señor Manuel Valdizón y aclarar esto, de manera que la ciudadanía pueda tener la información lo más claro posible, porque, pues cualquier cosa que él diga en este momento genera incertidumbre. Recordemos que, pues a pesar de haber sido el tercer lugar, tuvo más de 900 mil votos, casi un millón de votos podríamos decir, que no es una cantidad, pues, poco considerable dentro del espectro de nuestro sistema electoral. Y en ese sentido, pues lo que él dice afecta prácticamente a un 20% de la población. Entonces, es muy importante que no nos dejemos guiar por lo primero que escuchamos. Esta decisión que él toma, pues, tiene consecuencias, ya lo oíamos hace un momento, pues también en el caso del señor Edgar Barquín, pues se ve que el partido no va a luchar por buscar una segunda vuelta, esta cosa que ya el tribunal, pues, los deja fuera oficialmente, pero abre el paso a que exista, pues ya una persecución penal en contra de él y que eventualmente pudiera haber en contra de otros implicados, en este caso de, pues, de lavado de dinero. Bueno, tratando las dos cosas, también podríamos sumar una tercera, que es la posible cancelación del partido líder en algún momento, considerando que el partido líder violó en reiteradas ocasiones la ley electoral y de partidos políticos, y que presuntamente cometió varios delitos electorales. El tribunal supremo electoral, una vez oficializados estos datos y una vez, pues, dé por concluida la participación del partido líder en el proceso electoral, puede tomar una decisión en cuanto a lo que suceda con este partido y a su posible cancelación por todas estas faltas que se cometieron y estos delitos que posiblemente se cometieron. Así es que hay muchísimas cosas detrás de esto y es importante y es la conclusión que yo puedo manejar en este momento, que se aclare muy bien qué es lo que va a pasar con Manuel Valdizón, que, pues, que dé la cara y que lo diga claramente de manera que los ciudadanos podamos saber, podamos tener más certeza de lo que va a pasar en un futuro, no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, con su participación en la política nacional, y en una posible candidatura, ya sea con el partido líder o con otro partido. Bueno, muchas gracias, Alejandro Quinteros, de la agrupación Primero Guatemala, hablando un poco del análisis de la salida de Valdizón del partido líder. ¿Esperan ustedes que dé alguna conferencia con los periodistas? ¿No lo hizo prácticamente durante los últimos meses o por lo menos con los medios?